¿Qué dices? Ya deja de decir tonterías. Si lo que tanto deseas es matarla, solo hazlo. ¿A quién le importa por qué lo hagas? Tú misma lo dijiste. La matarás porque la odias. ¿La matarás para descansar? ¿La venganza es lo mejor? Por supuesto. Te voy a enseñar lo placentero que puede ser la venganza. Su poder ni siquiera se compara con el de una bruja. ¡Mocosos!